Música Señores muy buenas tardes, aquí estamos hoy lunes, hoy es un lunes calurosísimo, 7 de julio ya pasó el 4 de julio la fiesta de la, con todo derecho, me encantan los norteamericanos perdón que estoy poniendo esto aquí, a mi me encantan los norteamericanos como celebran su independencia con ese amor, sus banderas, todo el mundo, mire yo estaba en Estados Unidos, cuando ustedes lo saben, la semana pasada y eso era, toda la franela, todos los vestidos, todos los zapatos, todos los tenis, todos los sombreros con su estrella, con su águila y todo el mundo comprando eso, armando al armentero Me da gusto irte y compartir este espacio contigo, entonces estoy yendo hablando de los americanos los americanos, saben como que celebran eso, entonces la gente coge y compra un barbecue se van a la orilla de los ríos, a los parques y demás, cada uno lleva su pedazo de carne con su salsa barbecue, asan su carne Unos desfiles bellísimos de los veteranos, de los que yo, con que amor hacia su patria Ahí si es verdad que está de moda el nacionalismo, aquí no, pero allá si Ah no, pero es que el nacionalismo de nosotros es de otro tipo Es de otro tipo, si, parece que es de otro tipo El de ellos es el único bueno El único bueno, y el único que tú estos charlatanes de aquí, de aquí Parece que no hay gente allá arriba, hay gente allá arriba, si Todos esos charlatanes de aquí, comunicadores y políticos, ¿eh? A él le encanta ahí a esa cosa No, 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 pero yo pensé que tú habías ido a la... Ah, eso sí, eso sí, eso sí lo celebran ellos Yo pensé que tú habías ido a la fiesta de... ¿Qué es lo que pasa? ¿Y quién es el que está manejando las cámaras aquí? ¿eh? Como yo me las encuentro raras No Bueno Yo pensé que tú habías ido a la fiesta de la embajada americana No, a mí no me invitan, a mí no me invitan Ah, no Ahí estaban los grandes políticos Ah, sí Y el embajador subió la bandera norteamericana y la bandera, me dicen que se llama del arcoiris, de los gays Ah, una de los pájaros, que se yo, ¿qué es gay, libia, señora? Sí Ah, bueno Ahí al lado de la bandera americana Entonces no te he invitado No, a mí nunca me han invitado Bueno, a mí tampoco, pero yo pensé que... No, 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 tú sabes que no Y no, por nada, si me invitan, voy con... Porque eso es un pueblo merecedor de todo Un gran pueblo Trabajador ¿Sabes que cuando yo les hablo de los Estados Unidos, Marilas? Hay dos Estados Unidos La de las grandes ciudades Claro Y la de los campos Bueno, a donde yo voy es un pueblecito pequeñito que es donde vive mi hija Con los trillizos En Winston-Salem Y eso es precioso, tranquilo Bellísimo Vive con su hermosa Todavía hay sitio en donde... Bellísimo, sí Deja la botella de leche en la puerta No, 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 eso sí que todo es bien organizado Si hay que reciclar la basura, ahí está el zafacón para esto Si tú no lo quitas, te pegan una multa Y si a ti se te ocurre un día una funda en medio de la calle llena de basura 500 dólares de multa Hasta preso puede caer Nos parecemos mucho nosotros Ay, esta ciudad preciosa, bella Ay, esta ciudad preciosa, bella Entonces tú llegas aquí y dices Fosco, este maldito bajo Y ahí está un día otra No sé qué fue Yo no sé qué fue lo que nos pasó Bueno Porque cuando Trujillo eso no pasaba Bueno, pero yo Dicho sea de paso Tú te habrás dado cuenta Y yo me he dado cuenta también Que a veces yo me monto allá en un avión En cualquier puerto, aeropuerto de Estados Unidos Como siempre vienen esos aviones allá llenos de dominicanos Sí Tú lo ves allá que tú Bueno, tú sabes que son dominicanos por la cara que tienen, ¿no? Pero se comportan como los americanos Pero esta mañana yo iba para el canal 11 cuando, a la, a la, de madrugada Ajá Y, y el chofer, pa, una cosa que, digo yo, ¿qué fue eso? Uno que iba delante de mí, que tiró una botella plástica Y cayó para atrás y la guagua, la, 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 donde, donde se partió fue en la goma mía Yo creí que era un tiro que me habían hundiado Ah, bueno Como está el sicariato, tío, no sé por qué Sí Ahora tú a mí me le dan un maldito tiro porque me caes mal ¡Po! Lista La voy a mandar a matar Porque a mí nunca me han Porque aquí hay gente que vive y que A mí me han amenazado de muerte A mí nunca, gracias a Dios, me han amenazado de nada Y he dicho todo lo que yo creo ¿Verdad? Estoy identificado en él Nunca en la vida nadie me ha llamado Una vez, uno que me dijo, mera mardita vieja, qué sé yo cuánto Se lo llevé la grabación, yo la tengo, se la llevé a la policía Nunca averiguó Y se quedó así, hace muchísimos años Jamás en la vida Porque aquí hay unos periodistas y unos comunicadores que creen que A mí me están amenazando de muerte ¿Quién? A mí no me han amenazado hasta ahora Pero como tal la cosa, tú entiendes que uno le puede caer un paquete de cocaína en la cabeza Tú vas a decir, ¿a dónde tú vas para el supermercado? ¡Po! Un paquete de cocaína en la cabeza Tú te vas, ¿para dónde tú vas con los nietos? Aquí a boca chica ¿Y qué son estas cosas que están? Los paquetes de cocaína llegando ¡Quítese! Salga todo el mundo huyendo Porque es así que está bueno Y entonces, tú tienes un celular Entonces, ¡pam! Un tiro Para quitarte el jodido celular Así que no es así que está Ah, sí Pues entonces Pero yo te decía que yo he visto Yo te digo que a mí Se montan en el avión ¿A donde los dominicanos? Sí, no, no, se montan Los que tienen un orden y van llamando y van a decir ¡Oh! Y la misma gente cuando llegan Yo no veo que llegan aquí al aeropuerto ¿Ya son otra gente? No, salen trotando, corriendo para llegar primero a la cosa Sí Y te empujan y digo, pero bueno, ¿y qué es esto? ¿Y qué fue? ¿Cómo cambiaron? Sí, así mismo es Falta de disciplina después De yo no sé De falta de cindieres De cindieres Como decía Massimito Veragüey Yo no sé lo que es De una falta de cindieres Y eso es lo que se llama amanta Los políticos amamantan todo eso Entonces, este Monta todo tu negocio a donde tú quieres Las aceras Hoy dice el Caribe Que están todas las aceras coillas de negocio Uy, lo paso eso de Los peatonales, toditos Y el ayuntamiento como si no existiera Y hay un reglamento hecho Del espacio público Lo hizo Teotiste Sánchez Regidora del PLD Dirigió la comisión Waldy Tavera Consuelo de Pradel Lo entregamos y se aprobó en la sala capitular Para que después nos digan que somos una partida De cobra cheque Y que no trabajamos los regidores Ese espacio público está aprobado Dime tú si se aplica No, porque entonces tú no puedes Movilizar a la gente Porque si yo quiero volver a ser Y va y no votan Y va y después no votan por mí Entonces El caos Rumba abierta para Valle Yo estoy así ¿Tú te acuerdas de Gruyón Cordero? Pero claro De rumba abierta para Valle Le dieron una golpeada una vez Que por poco lo matan Ah, por todo algo que dijo Con Trujillo Sí, no, en los últimos tiempos Yo no sé si todavía estaba Yo creo que fue después de Trujillo ¿Está fue en Trujillo? No me acuerdo Yo lo que sé que era Él decía Rumba abierta para Valle Bueno Entonces vamos en la tarde de hoy Armando Armenteros Es médico pediatra Fue Tú fuiste ¿En qué año tú dirigiste la maternidad? Porque es bueno que la gente sepa La maternidad Yo salí de aquí en el 57 De la parte de pediatría de la maternidad Yo salí de aquí en el 57 Clandestino Y no pude volver por supuesto Hasta después que mataron a Trujillo Sí Cuando llegué al poco tiempo Me nombré porque Vine después de varios años Con muchas cosas que eran modernas Sí En esa época estaba de moda Que había que cambiarle la sangre A los niños cuando nacían Con los problemas de RH De RH negativo Después se solucionó con el rogan Que es una sustancia que Después que se nace Con un niño así Se le pone a la mamá Y ya los próximos niños No tienen ese problema Y cuando yo era De los dos o tres médicos Que habían aquí Que cambiaban la sangre De los niños que nacían Sí El que me conseguía la sangre Era el papá De Fernando Álvarez Bogar José de Jesús Álvarez Un médico excelente Se interesaba Se ocupaba De todo ¿Cómo eran los médicos? Muchos médicos antes Bueno Entonces me pusieron Perdón Y seguían ganando Doscientos pesos Sí Diez años ganando Doscientos pesos Eso es para que tanta gente Y éramos dos médicos Sí Que hacíamos todo ese trabajo Sí 22 mil niños Que nacían al año Digo Sí El mes que yo menos Prematuro me nació Fue un mes de febrero Como era corto Nacieron nada más Ochenta y siete prematuros Tengo un agosto Que nacieron Ciento treinta y uno Etcétera Duré muchos años ahí Porque al comienzo De Juan Oigan los peledeístas Al comienzo de Juan No había incubadora Las incubadoras que habían Eran unas porquerías Mi familia regaló Una incubadora Y entonces A través del cuerpo de paz Yo conseguí Cuatro incubadoras más Cinco incubadoras Eso lo dijo Juan Bo En esas comparecencias Que él hacía Sí Bueno por eso Duré muchos años ahí A los diez años Renuncié Y me fui a trabajar En mi oficina Pero la cantidad De niños Ah bueno Te decía que Éramos dos médicos Hace un tiempo ya Hace varios años Yo regresé a ver eso Nacen Siguen naciendo La misma cantidad Pues ya no caben más Dentro del hospital Pero Habían ya Veintiocho médicos Haciendo el trabajo Que hacíamos dos Para mí fue un misterio Que eso fuese así Ahora deben haber Sesenta y cuatro Porque yo oigo mucho De los médicos Quejarse De lo que De lo mal Que Los pocos Que ganan Pero aquí en los hospitales Públicos Los médicos Siempre ganaron Poco Siempre Y además Ahora son muchos Antes eran pocos Pocos Y de calidad Porque cuando tú Hablabas del Salvador Gautier Que fue Mi padre fue Subdirector del Salvador Gautier Nené de Pradel Médico Doctor Nené de Pradel Se trabajaba Y ahí estaban Goico Ahí estaba estudiando José Joaquín Puello Ahí estaban Todos esos médicos Los mejores médicos Se formaron ahí En el Salvador Gautier El doctor Pallewonki Exacto Toda esa gente Hoffis Hoffis me vio a mí Déjame no decir eso Como me van a calcular Los años Hoffis me vio a mí Una niña Con el problema De la espalda mía El doctor Hoffis Amiguísimos De mi padre Todos Fuera de aquí Oigan esto En España Por ejemplo Yo después Que tuve varios años En Canadá Me fui a España Específicamente En España Los médicos Conocidos Famosos Y que tienen Mucha clientela Van a trabajar Por las mañanas A los hospitales públicos Los hospitales públicos De gratis Ahí en los hospitales públicos No se les paga nada Y se considera Un honor Ir a trabajar Ahí por la práctica Se obtiene Y por la enseñanza Pero vamos a hablar De los que vinimos Entonces El doctor Almentero Viene como médico Hoy Porque estamos Preocupados Yo le estaba hablando Armando 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 ha puesto Este tema En algunas ocasiones Aquí los viernes Cuando él viene A hacer el programa Del comité De solidaridad internacional Con Haití Que tenemos los viernes Y que él dirige Porque él es el presidente Del comité Que por cierto Mañana el comité Va a fijar su posición Con respecto Al reglamento De naturalización Por eso Como yo lo que soy Es una Una leona Una leona Un miembro Porque Ahora hay que decir Una miembra No se dice miembra Es un miembro Ok Es un miembro Del comité Yo tengo que esperar Que los abogados Juan Manuel Rosario José Miguel Miguel Vázquez Juan Miguel Castillo Pantaleón Cristín Etcétera 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 Pues fíjense La posición Del comité Con respecto A esto Y entonces Nosotros Decimos Amén Jesús Porque ellos Son los que saben Y siempre tienen En alto El interés nacional Y punto Entonces Vamos a hablar De todas estas cosas Que han vuelto a surgir Yo le decía Armando Que la señora Que trabaja en mi casa Que le dio La chikungunya Que le duele A las piernas Que vuelven Le duele Que no sale Que se siente Hoy mismo Le estaba diciendo Ella ha cogido Le ha cogido Yo creo que Vamos a A ponerte Un tiempo O sea Más de reposo Eso soy yo Tú conoces A Glenn Entonces Estamos hablando De enfermedades Que aquí Se habían erradicado Y que han vuelto ¿Eh? O O enfermedades Que aparecen Intempestivamente Sí Porque históricamente Yo debo decir Para que se den cuenta Que eso no es cuestión De ahora Ni de después Que Por allá Por el año 46 47 Llegó aquí La encefalomielitis Equina Empezaron a morirse Caballo, mulo Cuadrúpedo De todo tipo En el sur Y se lo empezaron A pegar a la gente Esa encefalomielitis Equina Mataba Cuando se le pegaba A una gente Porque un insecto Picaba a un animal De ese enfermo Y picaba a un campesino Se morían Era peligrosísimo A Trujillo Se lo informaron Ustedes saben Que hizo Trujillo Para que ustedes vean Que a veces Hay que Dio una orden De que De San Cristóbal Hasta la frontera Todos los cuadrúpedos Que habían ahí Que eran Los mataran A todos Mulos Burros Caballos Todos Todos Los mataron En cuestiones de día Porque se descubrió Como cuando La cuestión del cerdo La cuestión del cerdo Eso vino después Después Bueno Eso lo trajeron Las aves migratorias Los patos De los Estados Unidos Porque esa enfermedad Es de las montañas De los Estados Unidos De la fiebre rocayosa Lo trajeron ellos Los patos Los mosquitos Picaron los patos Los mosquitos Picaron los burros Y la cosa Y le dio Se exterminó De tal manera Eso Que gracias a Dios No ha vuelto A reaparecer Eso más Nunca al país Puede volver En cualquier momento Ese y otros Y otros Porque hay Otras enfermedades En los Estados Unidos Propiamente De la montaña Que pueden llegar En cualquier momento Y que no son fáciles De curar Así estuvieron Después Llegando Otras enfermedades De repente Llegó aquí La chikungunya No eso no es nada Eso es una bobería Que dura tres días Eso no es ninguna bobería Que dura tres días Bueno Pregúntale a A Glenis La señora que trabaja Y a todo el que le ha dado Y a todo el que le ha dado Y que eso no mata a nadie Aquí se ha muerto Mucha gente ya Claro A lo mejor una gente Que hace ejercicio Y que está bien comido Resiste mejor Pero mucho viejo Y mucha gente Que estaba Que no aguantan Dice que Ahí se murió un grupo En un asilo De esos ancianos Y como aquí Todo se niega No, que fueron diez No, no, no Nada más fueron cuatro Enfermedades Que están apareciendo De África De repente En estos predios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Porque ya África era un continente Que ya nadie Se aco... Estaba por allá Y el que quería ver un león Lo iba a ver un zoológico Ahora Yo fui a una boda Hace quince días El novio y la novia Una gente muy conocida Del país Con mucho cuarto Se van de Luna de miel A África A ver elefantes Y leones Yo creo que es un zoológico Más fácil Y de allá Sabrá Dios Yo tengo un sobrino Sí Que se juntó Con otro grupo Con un grupo Hacer safari Yo tengo un amigo Que hace safari Subieron al Kilimanjaro Por poco no bajan Por poco no bajan Le dieron una serie De enfermedades africanas Que no se murieron Barrios de chepa Entonces esta globalización Estos viajes El volver Lo exótico En Europa En Europa El ingeniero Ramón Alburquer Que dijo ayer En el programa Hicimos un programa Sobre Loma Miranda Y decía que Chiquingunya Significa retorcimiento En el idioma africano No se cual Retorcimiento Porque la gente Se retuerce Todo A mí gracias Ahora no me da Ahí señor A piada Yo te la sano No hay gracias Entonces Este Ahora tú lo sabes Las patelas Los subsaharianos Si han ido A Marruecos No tenemos que hablar De los detalles Mira Mira lo que te traje Eso es de hoy Italia pide ayuda urgente A la Unión Europea Para afrontar La inmigración Eso es de hoy Porque Cruzan de ahí abajo A una isla Que hay ahí arriba La mala lengua Dicen que cuando llegan Los hunden Y parece ser Que una enfermedad De esas nuevas Que hay Está llegando A Europa A Europa Una de esas enfermedades Nuevas Que al que le da Mira esta Al que le da De cada 10 Se mueren 9 Y cual será esa Otra chiquingunya No se llama Ahora se me ha ido Y la cuestión Del ébola Ese El virus Del ébola Hay otro El virus Pero el que se mata Esa es la que te estoy hablando ahora De cada 10 Se mueren 9 Y parece ser Que han llegado Varios A Europa Con las Consecuencias De eso Mira esta Italia pide ayuda urgente A la UE Para afrontar La inmigración En los últimos 8 meses Se han sido rescatados Más de 73 mil personas Casi todas De Siria Y África Subsahariana Que habían embarcado En las costas De Libia Después que tumbaron A Gadafi Libia se han convertido En cualquier cosa Míralos ahí Mira De ahí cruzan A una islita Que hay en medio Y de ahí se van A Italia Exacto En esa islita Entonces Italia dice Nosotros El Mediterráneo No es la frontera De Italia Es la frontera De Europa Ustedes nos tienen Que ayudar A parar Esta inmigración Le dice Este artículo Que sale hoy En el ABC Español Búsquenlo en el ABC Español Mírenlo ahí ABC Póngalo por aquí Mi amor querido Aquí abajito Aquí abajito Mira donde yo Tengo este dedo ABC El periódico ABC Español Internacional Eso es de hoy Este es de hoy La BBC De Londres BBC News Australia entregó Más de 41 solicitantes De asilo De Sri Lanka Los devolvió Y hay un lío Aquí no Australia Aquí no No y no No los queremos aquí Australia ha confirmado Que ha devuelto 41 solicitantes De asilo A la autoridad De Sri Lanka En el mar Estaban en el mar Los de Sri Lanka Los detectaron Y ahí mismo Le dijeron Devuélvanse Para su país No los queremos aquí Esto es de hoy Ok Pues está eso Está la fiebre Del occidente Del Nilo Y otras más Y otras más Que están apareciendo Y No tenemos que decir Que Haití Es un lugar Muy propenso ¿Ustedes han visto? El cólera Que hay aquí Todo el mundo habla Los haitianos Que mató Trujillo Oh Y los 634 Dominicanos Que se murieron De cólera Que nadie No fue el cólera Vino de Haití Por esos líos Que tienen ellos Ya Que todavía están discutiendo Si fueron unos soldados De la ONU O quien fue que lo llevó Pero fueron ellos Que lo trajeron Y no vamos a hablar De otras cosas Que han sucedido De allá para acá Si llega a Haití Va a llegar aquí Y aquí Si es verdad Que se va a morir Mucha gente también Porque eso no es como El cólera Que tiene solución Eso no tiene solución El ébola El ébola El ébola Entonces ¿Cuándo es que Hasta películas han hecho Del virus del ébola? Pero te voy a decir otra cosa Que es terrible Que no se sabe Armando ¿Y qué es lo que da? Ese fue Ese también De Guañanga La gente Diarrea Una fiebre Una fiebre Y botan sangre Por todas partes Y se desangra Y se mueren En 72 horas Ok Ese es el ébola Ese es el ébola Y ya apareció en Europa Con tu etas Miren Hace cuatro días Hubo una reunión En Gabón De 11 Secretarios Ministros de Salud De 11 países europeos A ver ¿Cómo van a parar eso? Todo eso está calladito Calladito Para que la gente No se Aterrorice Entonces Nosotros aquí Vamos a esperar Que llegue el ébola ¿Qué es lo que debemos hacer? Las autoridades Porque Qué sé yo Piensen las autoridades Que eso es lo que van a hacer Ahora 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 No Es así Porque si llegó esta vaina El ébola Pues está ahí mismo Si está llegando a Europa No va a llegar aquí A través de África Tú que haces estos programas Siempre así Interactivos Si hay alguien Que quiere llamarnos Es decir Aportar algo Que nos llame Porque lo que nos interesa Es dar la voz de alerta No es que estemos diciendo Que el ébola está ahí Que si llegó esta vaina De África Puede llegar cualquier cosa Y más con esa frontera abierta Y más con los controles sanitarios Los dominicanos Dime tú Históricamente Históricamente Eso Ayer Estaba hablando con un individuo No porque tú sabes Cuando vinieron aquí Digo mira Cuando vinieron aquí Los españoles Que dicen Que mataron a todos los indios No fueron los españoles Los que mataron a todos los indios En la primera epidemia De viruela Que hubo en el país Tú sabes que Doctor Almenteros Sí Mi nombre es Daisy Vargas Yo estoy llamando Porque yo tengo 18 días Que me ha dado la chikungunya Y anoche Tuve que levantarme A ponerme hierro en las piernas Porque no podía dormir Estoy muriéndome Cada día Amanezco Si me siento No me puedo parar No puedo bajarme Es una cosa desesperante Oye hermano Usted está yendo a su médico A un médico Yo fui ya a un médico Y me di a una sobrinita Que tengo aquí Tuve que llevarla Cuatro veces Pensé que se me iba a morir Esa niña Se estaba muriendo Cuatro veces La llevé al médico Dios mío Le indicaron análisis Hasta para ver los riñones Porque era una cosa tremenda Igual que a Glennie A Glennie le han hecho análisis De los riñones De escáner De todo La señora que trabaja con nosotros Bueno mira Si tú me llamas por teléfono A mi casa Yo te voy a decir Para que te tome una pastilla Que son dos Que te va a tomar Una hoy y otra mañana Y con eso te va a mejorar Lo que pasa es que yo no puedo Dar una receta así Tiene el aire por aquí Llámate al doctor Almentero Sí 809-565-1471 Es el de mi casa 809-565-1471 Llámate al doctor Almentero Si quieres puedes llamar ahora Que el teléfono Lo va a coger mi mujer Que sabe lo que yo doy Y te lo va a dar Para que si no Quieres perder tiempo Y si no Ya me trataste Mi mujer ha trabajado conmigo 51 años en la oficina Ya yo utilicé mi retirado Adelante Señores Buenas tardes Buenas tardes mi amor Aparte de la chikungunya Que le han dado Todos los síntomas Que le han dicho También le ha dado A mi esposo Un dolor Pero fuertísimo Que le provoca náusea En un ojo En el lado izquierdo Nada más Pero una cosa desesperante Que tiene 3 días en eso Pero el ojo Se le ha hinchado No nada Inclusive lo llevamos A un oftalmólogo Y el ojo no tiene nada Pero es por dentro Un dolor fuertísimo Es una neuritis Del nervio Óptico O del Hay otro Afuera Puede ser de cualquiera De los dos Pero lo que Estamos hablando Es que el chikungunya No es un relajito Como la gente Está creyendo Ay no De manera que Lo mismo te digo Eh Tuviste el teléfono Que yo te dije Dile a mi mujer Que te va a dar algo Que se va a mejorar Rápidamente Vamos Eh Tenemos que subir Mire Presenta acusación Por desfalco De más de 400 millones Contra el alcalde De San Francisco De Macorri Esto es esta tarde Presenta acusación Por desfalco De más de 400 millones Esto lo presentó También Esto presentó Asociación Contra el encargado De nómina Y la tesoraria De dicha alcaldía Por otros delitos De corrupción La procuraduría Anticorrupción Ay Dios mío Félix Te cayeron Toda la tablita Encima Déjame decir algo Antes que no vayamos Para arriba Sí He visto Lo de las falsificaciones De medicamentos Millonarias En el país Eso no es tan difícil De determinar Quien la trajo Ni quien es responsable De todo eso Agarren a esa gente Y métanle 40 años Y ustedes van a ver Cómo se empieza A regularizar todo eso Es una vagabundería Es una barbaridad Te dije Como dice Grullón Cordero Rumba abierta Para baile Haga lo que usted Le dé su mardita gana Traiga medicina Que no sirven Véndala Es una burla Hagan todo lo que Es más Déjame irme Vámonos 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 Bueno Ahí estamos A jugar Con tu pasión El gol Ya usted sabe Quien marcó El gol más grande Fue Hugo Rica Con el golazo Cien por ciento Puedes ganar Televisores Cruceros Para dos personas Muchos premios más Espera el próximo El próximo concurso Del golazo Ahora si es verdad Que están llamando Armando Del golazo De jugos Rica Cien por ciento Sácale el jugo A tu pasión Con el golazo Cien por ciento De rica Plaza Lama Todo lo que tú quieras Optico Viedo Mañana Martes Es gratis En óptica Oviedo Compras la montura Los cristales Son gratis En óptica Oviedo Un seguro 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 Pepín Las clases De matemáticas Por supuesto El quipe Tía Abadía Está en las cafeterías De los supermercados Bravo De la Winston Churchill Enrique Núñez Cáceres San Vicente Y en Fabián Delicatezen También El café Santo Domingo El bizcochito Es esponjoso La casita De Raisa Por supuesto Ese bizcochito Que es la merienda De los niños Y te vas a ir Con Arbaje Tours Aprovecha las ofertas De paquetes A destinos cercanos Como Perú México Costa Rica Panamás Además de Cuba Y Colombia Estas dos últimas No se necesitan Visa Y disfruta De experiencias De viajes Con distintas De países Con distintas Culturas Tradiciones Gastronomía Aventura Turismo Religioso Y más Comunícate Con tus amigos De Arbaje Tours Y cotiza Con ellos Tu paquete Para descubrir Destinos Diferentes Llámanos 809 535 49 41 Y sigue A Arbaje Tours En las redes sociales En Facebook En Twitter Instagram Arbaje Tours 28 años De la mano Contigo Llevándote A descubrir El mundo Armando Nos quedan Tres minutitos Que tenemos Que hacer Frente a la A que nos pueda Seguir llegando Tantas cosas Y que nos han llegado Esa frontera Tu mismo has hablado De enfermedades Que aquí Se habían exterminado Los norteamericanos Y Trujillo Como la filaria Y ahora el 3% De la población Tiene filaria Ese cuando se le ponen La pierna Y los testículos Y las cosas De este tamaño La elefantía Que también es un mosquito También es un mosquito Son lo que se llama Culex y Ritans Son diferentes Diferentes Este es un mosquito Más pequeño Pero tan malo Como los otros Quiero llamar La atención Sobre todo Ojalá No se acuerden De mi Por lo que voy a decir En todas partes Del mundo Desde hace muchos años Existe la cuarentena Cuando los animales Y demás Van de un país Para otro Los ponen en cuarentena Los ponen en aislamiento Y lo ponen en cuarentena Piensen Las autoridades dominicanas Si no tienen que poner En cuarentena A personas Que vienen De África Personas que vienen De África Y llegan aquí Y nadie sabe Que enfermedades Traen Cuarentena 40 días En un lugar Una clínica Un hospital Que no tengan Contacto Con otras personas Y si no Que no vayan A África Que hoy se puede Resolver Las cosas Sin necesidad Uno Dos La frontera Con Haití No tengo Que decir Nada Ahí hay que Tener un control Sanitario Estricto Siempre Debió haberse tenido Ya Pero de ahora En adelante Es más Importante ¿Cómo se controla La frontera Sanitaria De República Dominicana Con Haití? Vayan y pregúntenle A los israelitas Que ellos saben Cómo hacerlo Y están en disposición De hacerlo Bueno Señores Nos llegó La Mira Este muchacho Que está ahí Póngelo ahí Este no se le ha quitado Tiene ¿Cuántos días Tú tienes Con la vaina esa? Como que dice Póngelo ahí Póngelo ahí Este muchacho El hijo El hijo La hijita De Edwin Que trabaja aquí La hijita de él ¿Cuántos días ¿Cuántos días Le dio Edwin? A la chico Tres días A la niñita ¿Ya se mejoró? Se mejoró ¿No se ha mejorado? Se mejoró Glenn y la señora La señora que trabaja Conmigo Gracias a Dios Ahí está Hoy estaba yo hablando En las piernas Y le hemos hecho De todo Y yo le he mandado Hacer todo Lo anal Todo Y está así Bueno Armando También le ha ayudado Miren Eso es aquí Aquilina ¿Eh? Desde el jueves Aquilina ¿Cómo que ustedes le llaman? El audio De aquí El máster El máster También ¿Ya se fue? El titulador El titulador El máster de la mañana Allá en el canal 11 A Luis le dio Al otro Este salió de aquí Este salió de aquí Estaba así Digo yo La semana Pero ¿Qué es lo que te pasa? Me voy Para que cuando Armando Hable del ébola También Ay no Eso no es Vamos a prevenir Vamos a prevenir Ahora Ahora No cuando llegue Ok Que ese Mata No más preguntas Magistrado Gracias Armando Gracias a ti Dios te bendiga a ti Nos vemos mañana Mata 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 Mata